Bueno, primero agradecer a LACNIC por la invitación a la UIT a este foro en particular y personalmente agradecer especialmente que se haga en Cuba y que LACNIC haya permitido anoche ese espacio de música para que veamos a los cubanos bailar, que es uno de mis espectáculos preferidos en el mundo. Así que muchas gracias por eso. Probablemente muchos de ustedes no estén familiarizados con el trabajo de la UIT, no lo sé. Se ha hablado mucho desde hace algunos años sobre la relación entre UIT e Internet y en general se lo ha hecho de una manera conflictiva. La UIT desde su origen es esencialmente un organismo técnico que nació como la Unión Telegrafica y Postal hace más de 150 años para que los equipamientos de los distintos países pudieran comunicarse entre sí. A partir de ese momento uno de los productos centrales de la UIT son los estándares globales, la definición de estándares que sean aplicables en todo el mundo y como tales son aprobados por todos los países que participan en la UIT que son prácticamente todos en el mundo. Para quienes no sepan también, la UIT se encarga de coordinar el uso del espectro radioeléctrico y esa es otra de las funciones centrales. Entonces, esencialmente es importante destacar que la UIT es un organismo con un perfil eminentemente técnico. En ese sentido, se trabaja también en una tercera área que es la de desarrollo y es en la que le damos apoyo a los países en desarrollo de todo el mundo para que implementen sus distintos proyectos en materia de telecomunicaciones, de tecnologías de la información y las comunicaciones. Y en ese ámbito es quizás a donde empiezan a jugar algunas cuestiones más políticas y a donde más sensibilidad se puede generar a la hora de que un organismo internacional, intergubernamental, empiece a intervenir en un mundo que en muchos casos resiste la autoridad gubernamental estrictamente hablando. En cualquier caso, les voy a hacer una pasada bastante rápida por los slides. Los slides que van a ver no tienen dibujos lindos, no tienen mucho color, tienen información, esa información va a quedar. Y la verdad que lo que me interesa es conseguir de ustedes que me pregunten. Quiero pasar rápido por esto y cualquier pregunta de ustedes le va a dar más valor agregado a mi presencia acá que cualquier información que yo les pueda dar. Entonces, cualquier cosa que quieran saber de la UIT, sea sobre cuestiones de puntos de interconexión o la que sea, cuando termine de pasar la información que les quiero dar, es bienvenida y ojalá a partir de un diálogo podamos aprendernos todos en relación a lo que hace cada uno y cuáles son las expectativas que tenemos para cada uno de nosotros. Quería empezarles a hablar, antes que nada, del marco en el cual nosotros trabajamos con relación a los IXPs. Y justamente con toda esta introducción que les hice recién, les cuento que se organizó un foro mundial de políticas de telecomunicaciones en el año 2013 en el cual se sometió a análisis de ese foro tres resoluciones que hablan de que de alguna manera hablan de lo que tiene que hacer la UIT en relación con redes basadas en protocolo internet, con cuestiones de política pública internacional relacionadas con internet y con la función de las administraciones de los Estados miembros en la gestión de nombres de dominio. Bueno, esto creo que fue, estas resoluciones son de 2010 y creo que fueron resoluciones que generaron muchísima sensibilidad en lo que podríamos denominar como el mundo de internet, si quieren, con relación a la posibilidad de que los gobiernos intervengan, pero en realidad organizado este foro en el año 2013, que tuvo como preparación el establecimiento de un grupo que preparó opiniones que fueron discutidas y afinadas y refinadas luego en el foro y que ahora, de las cuales voy a compartir ahora la relativa a los IXPs. Ese grupo fue abierto, abierto a la participación de quienes estuvieran interesados en participar, tuvo tres reuniones y como les decía, elaboró varias opiniones de las cuales solamente voy a hacer referencia a la opinión número uno, que como les digo, es la que se relaciona con la promoción de puntos de intercambio de tráfico de internet como solución a largo plazo para potenciar la conectividad. Y acá van a ver un poco cuál es el criterio, cuál es el marco amplio en el cual trabajamos. Y van a encontrar un montón de lugares comunes para ustedes y que son muy familiares y que probablemente quizás no tenían presentes que la UIT los tenía como referencia. Entonces, el tema de la creación de IXPs locales como una prioridad para todas las partes, la necesidad de reglamentar con un espíritu de exacerbar la competencia, estamos hablando de regular la existencia de los IXPs, generar fondos e iniciativas que promuevan la conectividad, el contenido local, la creación de IXPs como una generación generación de un círculo virtuoso para atraer contenido local, para que haya más proveedores de servicios de internet, de nuevo la promoción de contenido local, este punto F sobre el cual se ha generado tanta resistencia a la UIT y que la UIT misma está proponiendo que se adopten en procesos de política multipartitos o multi-stakeholder o como quieran llamarlo el establecimiento de IXPs, el tema de que las reglamentaciones, las normas no obstaculicen la adopción de acuerdos de tránsito y entre pares, la promoción de la liberalización del mercado de las comunicaciones. Entonces, de nuevo, todo un marco que es muy similar al que todos pretendemos desde la UIT, desde los gobiernos, desde el resto de las partes que participan en las discusiones en la UIT, a todos ustedes en el ámbito más, si quieren, más cercano a la gestión de recursos de internet. Esta, finalmente, la opinión termina con una invitación a los Estados miembros, los miembros de sector, los miembros de sector son las empresas que son miembros de la UIT por naturaleza propia y, como verán, seguimos en la misma línea, promover la continuación del desarrollo y expansión de redes, facilitar la emergencia central de internet, esto en realidad es también relacionado con la promoción de IXPs, de mayores recursos en la red a disposición del tráfico de internet, y la promoción de políticas públicas para permitir que los operadores de redes de internet locales se interconecten a través de IXPs. Todo esto, que es un marco muy amplio, se ve reflejado en mandatos más concretos. No les voy a hablar de qué son las iniciativas regionales, pero básicamente es un mandato que nos dan los países de la región a quienes estamos en las Américas para trabajar concretamente en plazos de cuatro años a partir de las conferencias de desarrollo de las telecomunicaciones. Entonces, en la última que se celebró en 2014, uno de los mandatos que nos dieron como iniciativa regional fue el de la reducción de los precios de los servicios de telecomunicaciones y los costos de acceso a internet, y lo importante acá es que entre los resultados previstos en esa iniciativa está el estudiar los aspectos políticos y reglamentarios para la aplicación de acuerdos y alianzas de puntos de intercambio de internet, y la promoción del desarrollo de IXPs nacionales, subregionales y regionales, eso siempre en el caso de la UIT, sujeto a la decisión nacional. En cualquier caso, y en ese marco también, o desde antes ya estamos trabajando con distintas actividades que están listadas, hemos organizado foros regionales sobre conectividad, la verdad que espero que para el próximo año podamos unirnos a este foro, hemos estado en conversaciones ya con las autoridades del ACNIC y ojalá que eso pueda suceder porque me parece que veo en esta reunión a un montón de gente que no veo en las reuniones nuestras y viceversa, obviamente, y me parece que hay una necesidad de dialogar entre ustedes que son los que generan todo este espacio y los decisores de políticas públicas para que el entendimiento sea más fluido y más fácil. Entonces, esto es simplemente un listado de nuestras actividades en la región, van a ver que reflejan un poco los mandatos de los que les hablaba recién. Y como conclusiones o el mensaje que les quiero transmitir a ustedes son estos cuatro puntos. Primero, que nosotros somos un ámbito para promover el marco internacional de política pública. Eso significa que en definitiva los gobiernos que vienen y que participan en nuestras reuniones, en muchos casos intercambiando opiniones con las empresas privadas, con las entidades académicas, con las entidades científicas, tienen un espacio para generar política pública que en definitiva termina repercutiendo en cada uno de los trabajos de cada uno de ustedes independientemente de lo que hagan. En los temas relacionados con promoción de banda ancha, establecimiento de IXP, gobernanza de internet, se ha reconocido en la UIT, y eso es bien importante que lo sepan, la necesidad de sostener el enfoque multi-stakeholder. Y quiero insistir en esto muchas veces porque siempre se señala a la UIT como una organización rígida, gubernamental, que quiere tomar control sobre los recursos de internet. Y en definitiva, esta es la realidad. Todo lo que les estaba diciendo son documentos escritos. La UIT en temas de internet hasta el momento siempre ha primado el enfoque multi-stakeholder y así lo hace. Y trata de participar en los ámbitos con ese enfoque y desde ese punto de vista. En cada uno de los ámbitos donde se discuten cuestiones como la gobernanza de internet, por ejemplo. Es un espacio de cooperación con las partes que lo requieran, como les decía, el sector de desarrollo está para trabajar con los países, está para trabajar con las partes interesadas con las que lo podamos hacer y en la medida de nuestros recursos. Y finalmente, que la participación en los trabajos de la UIT es abierta. Es decir, y como les decía, hay distintas categorías de participación, pero pueden participar todos, sobre todo en los trabajos de las comisiones de estudio, donde ahí se elaboran las normas, se elaboran los estándares, se elaboran las recomendaciones y en ese trabajo se hace un trabajo entre iguales donde prevalece el conocimiento técnico. Quizás no lo tenían presente, de nuevo los invito a que se acerquen, si quieren directamente, si quieren, a través de sus gobiernos, que en definitiva siguen siendo las partes por naturaleza de la UIT, pero que siempre están recibiendo el aporte de todas las partes interesadas en el mundo que nos compete, que es el de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, en principio con esto, dejo de hablarles o dejo de hacer la transmisión unilateral de información y estoy abierto a sus preguntas, como les decía, si quieren, sobre este tema en particular o sobre cualquier otro tema que se relacione con la UIT y me interesa definitivamente que lo hagan porque, como les decía al principio, el valor agregado que podamos tener en este momento es a partir de la interacción, no es de la información que yo les di y creo que tampoco es de la información que yo recibo, sino de lo que podamos dialogar entre los que estamos presentes en esta sala. Muchas gracias. Preguntas, por favor. Les pido aprovechar la oportunidad, gracias a la apertura de Sergio, ahora tenemos la oportunidad de preguntar todo lo que queramos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Andrés Pugabuco de Cabase. ¿La UIT apoya proyectos de interconexión de IXP en Latinoamérica? Si lo hace, ¿de qué forma? Sí, bueno, ahí hice el repaso muy grande, no las mencioné porque están ahí registradas, pero en términos concretos hemos trabajado con Bolivia, es decir, en lo que es desarrollo hemos trabajado con Bolivia y en ese momento hemos conversado bastante con ICANN para promover el establecimiento de un IXP nacional que todavía Bolivia no lo tenía. Ahora ha generado una respuesta que, bueno, fue la decisión final de ellos, del gobierno boliviano, en la cual nosotros, más allá del asesoramiento, no tenemos una injerencia definitiva. Tuvimos muchas conversaciones, tuvimos mucho trabajo de asesoramiento, ahora estamos haciendo lo propio con Paraguay, con Paraguay tenemos un proyecto concreto en el cual también se va a definir un modelo de gestión para el primer IXP en Paraguay y de esa manera, igual, para cada uno de los países que lo solicita, trabajamos con ese país en brindar capacitación esencialmente porque los recursos de la UIT, salvo que encontremos terceras partes interesadas en hacer aportes financieros, no van más allá de capacitación, asesoramiento, como en estos casos, para la implementación de IXP. Otra pregunta, Milton, por favor, luego Mariela. Es muy bueno escuchar a ITU aquí en nuestro evento. En Brasil, hemos colaborado con la Anatel para discutir este tema sobre Internet Exchange Points en América Latina y cómo incentivar la creación de la creación de Internet Exchange Points. Pero, así, hemos discutido bastante que creo que hay conceitos errados ahí. Porque hemos argumentado bastante que el concepto de Internet Exchange Points nacional, regional, no cabe en este ambiente. Hay participantes, cuando se crea o Internet Exchange Points, hay participantes locales, hay participantes regionales, hay participantes internacionales. Y cuando esto ocurre, este concepto que normalmente es utilizado en telecomunicaciones, no se aplica. Entonces, yo gustaría que utilizasse simplemente la creación de Internet Exchange, y no la creación de Internet Exchange Points nacional, regional, internacional, porque es un concepto que hemos discutido este aspecto y parece que no somos o ouvido. Entonces, también tenemos una asociación latinoamericana llamada LAC-X, que es la asociación de operadores de puntos de tráfico, así como también hay en Europa el Euro-X. Hay en el IPA-X también, en la Ásia Pacífica y también hay en África. Y todas estas asociaciones fundaron una federación llamada LAC-X-Federation. Entonces, hay muchos conceptos y buenas prácticas, ya bastante, digamos, papers ya publicados, y que nos gustaría que la ITU considerase. Entonces, creo que es importante que la ITU nos escuche, porque nosotros somos operadores, entonces, como operadores, a gente ya existe hace más de 10 años. Entonces, es importante que o sea nuestra experiencia en este asunto. Gracias. Muchas gracias. Y efectivamente, no sé cuál será la situación en las otras regiones del mundo, pero nosotros aquí en las Américas tenemos una muy buena relación con LAC-X. Yo tengo una vieja relación personal con Ariel Geiser. Hemos hablado mucho sobre estos temas. Ya les digo desde hace 5 años que fue el trabajo que hicimos con Bolivia y ahora estamos hablando a diario. Inclusive, ayer a la noche Ariel me agarró en el medio de la fiesta y hablamos sobre Paraguay, sobre el proyecto que vamos a implementar ahora y la posibilidad de contar con el asesoramiento, si quieres, o el apoyo de LAC-X. Y por supuesto que fue bienvenido y va a ser promocionado ante la Conatel de Paraguay. Lo vamos a poner a disposición, así como Ariel puso todo este conocimiento del que me hablas de LAC-X, me lo transmitió ayer, va a ser puesto a disposición de la Conatel en Paraguay para que sea aprovechado. La situación ahí, como nos ha pasado eventualmente en algún otro país, es que finalmente la decisión de política pública termina siendo del gobierno nacional, Anatel eventualmente, Conatel en Paraguay o el ministerio correspondiente y nosotros llegamos hasta ahí. Pero sí, definitivamente recogemos el know-how, el expertise de las organizaciones específicas y lo subimos a bordo para que enriquezca la discusión. ¿Mariela tenía una pregunta? Sí, gracias Fabián. En el micrófono de pie tenemos una consulta de un participante remoto. ¿Puede...? Sí, bueno, tal. El micrófono. Creo que tengo la pregunta. Es la misma. ¿Se han encontrado con problemas de definición de IXP en algún país? Por ejemplo, ¿algún IXP errado en su modelo de gestión, administración o que no garantice neutralidad? ¿Qué acciones han tomado ante problemas así? Es una pregunta bastante difícil. Primero porque la UIT no tiene dentro de su normativa, dentro de sus estándares, una definición para un modelo de gestión de un IXP. Sí, a partir del conocimiento que tenemos y las características que hemos encontrado en determinados mercados, hemos hecho recomendaciones, quizás no necesariamente explícitas, para que el modelo de gestión sea multi-stakeholder, quede en manos de las partes con una participación casi nula del gobierno y que deje que sean los operadores y las partes interesadas las que gestionen el IXP y en algunos casos eso no ha sucedido, pero no tenemos nosotros desde la UIT la facultad para decirle a un gobierno qué es lo que tiene que hacer o para tomar medidas en caso de que el gobierno no tome una decisión que por ahí no esté de acuerdo con lo que nosotros podemos opinar. Ese es un poco el escenario en el cual trabajamos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes. Gregorio Manzano de la Red Académica de Venezuela. Bueno, a las gracias por mostrar el importante rol de la UIT y pregunta, ¿se ha encontrado con problemas de definición de IXP en algún país, por ejemplo? ¿Algún IXP errado en su modelo de gestión de administración o que no va a garantirse neutralidad? ¿Qué acciones han tomado ante problemas así? Sí, es la misma pregunta que ya leí. ¿Alguna otra pregunta en el auditorio? Sí, adelante. De parte de Gregorio también hemos recibido otra pregunta. ¿Existe algún apoyo financiero de parte de la I2U? Eso, bueno, era lo que comenté un poco al pasar. Generalmente el apoyo que podemos dar no es muy grande. Se refiere generalmente a, dependiendo de las características del proyecto, a la posibilidad de gestionar un asesoramiento particular y cubrir los costos que ese asesoramiento implique, que a veces no es el tipo de financiamiento que las partes interesadas puedan estar esperando, sino en algunos casos, generalmente lo que se espera es un aporte más sustancial para comprar equipamiento, inclusive a veces para disponer de las facilidades edilicias a donde instalar equipamiento de interconexión. Lo que sí les puedo decir es que de nuestro conocimiento hay entidades como ICANN, si no me equivoco, y ISOC que eventualmente han participado en el apoyo al establecimiento de IXPs y que a veces han dispuesto de más recursos, si quieren, monetarios, para dar apoyo a las partes interesadas en los países donde lo requieran. Pero la UIT tiene algunas limitaciones grandes presupuestarias y en ese marco es donde nos movemos. Una repregunta sobre eso. ¿Para que la UIT, de su apoyo, debe estar involucrado el gobierno de su país o se apoya a alguna iniciativa donde sea una iniciativa netamente o 100% privada? No, definitivamente tiene que estar involucrado el gobierno. Sea desde la demanda directa de parte del gobierno, sea desde una solicitud que tenga como objetivo final implementar un IXP, aunque el gobierno no tenga participación en la gestión del IXP, para que la UIT se involucre, tiene que haber un visto bueno del gobierno necesariamente. ¿Otra pregunta? Tenemos otra pregunta remota de parte de José de Uruguay. Pregunta si han trabajado en concreto con un IXP en Uruguay. No, la UIT no ha trabajado en Uruguay, como les decía, en la región, en Sudamérica, por lo menos, los trabajos se han dado con Bolivia y con Paraguay, esencialmente, hasta el momento. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Jordano, de República Dominicana. Bueno, mi pregunta va parecida a la anterior. Yo quería saber si la UIT está haciendo trabajo en la zona del Caribe, o sea, ¿qué ha hecho en la zona del Caribe? Bueno, específicamente en mi caso, en República Dominicana, donde solamente yo conozco, que yo sepa, hay un solo NAP o IKIP. No sé si se rige bajo el mismo estatuto de neutralidad de un IKIP, supongo, pero quisiera saber más de los trabajos que se... o si se están haciendo trabajos en la República Dominicana. No, bueno, lo mismo que con Uruguay, y un poco en la línea en la que les decía recién. La UIT trabaja a demanda de los países miembro, siempre con la solicitud explícita o un visto bueno del gobierno. No estamos trabajando en el momento en República Dominicana, lo que no quiere decir que no lo podamos hacer en el marco en el que les he comentado en esta presentación. Ok, entonces, ¿qué se quiere decir? Que si el gobierno se acercaría a ustedes, le plantaría, digo yo, no sé, una solicitud y ustedes darían su asistencia. Sí, sí, definitivamente. Ok. Es el caso que estamos ahora implementando en Paraguay, en el cual el gobierno paraguayo nos participó de su necesidad de establecer un modelo de gestión, un IKIP, y el modelo de gestión para el IKIP, y estamos trabajando con ellos en ese sentido. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Flabio? Tengo una duda. ¿Esta su iniciativa es para crear nuevos IKIP o para trabajar con los IKIP que existen? Si fue para trabajar, ¿usted prevé que va a haber algún cambio en las políticas con los IKIP existentes? La UIT no está restringida a trabajar solamente con la creación de nuevos IKIP, pero sí, de nuevo, a lo que los gobiernos nos soliciten. Es decir, si la discusión que está teniendo un gobierno a nivel doméstico es sobre el modelo de gestión de los IKIP existentes, sea uno o sean 20, nosotros vamos a trabajar con ellos y como les decía, en el caso generalmente de IKIP trabajamos también con las organizaciones que tienen más know-how, si quieren, para dialogar con ellos y para elaborar un modelo de gestión, pero no es restrictivo solamente a trabajar con aquellos países que no tienen IKIP todavía, lo podemos hacer con cualquiera de los miembros, cualquiera de los países miembros de la UIT que lo solicite. ¿Alguna otra pregunta? Una cosa más, considerando que estoy entre ustedes y el coffee break, quiero agradecerles fervorosamente todas sus preguntas y realmente en serio valoro mucho el diálogo que se generó, que como les decía, es realmente muy importante para nosotros, sin lugar a dudas. Gracias, Sergio. Quisiera agradecer la apertura y me quedo con el mensaje de que la UIT quiere colaborar con la gente que ya estamos implementando puntos de intercambio de tráfico, tenemos experiencia anterior de cómo se administra, cómo funciona, cómo hacer funcionar correctamente un punto de intercambio de tráfico y también el tema de que se compartan espacios y que pueda participar más también en la UIT en eventos de la CNIG y como la CNOG también. Muchas gracias. Sergio, un aplauso. Muchas gracias. Gracias.